Amigos de Comics Masters, qué placer saludarlos en la previa de un partido muy importante. México se enfrenta a Estados Unidos con una responsabilidad, sobre todo de reivindicar lo anterior. Y yo no quiero hablar del resultado ante Chile, sino quiero hablar de la ausencia de una identidad. Me queda claro que los conocimientos del señor Juan Carlos Osorio son muy importantes, pero yo quiero ver la identidad del equipo. Quiero ver verdaderamente a qué es a lo que juega contra su rival más odiado, deportivamente hablando, y por supuesto en la víspera de un clima político muy, pero muy interesante, con mucha presión de parte de los medios y con muchos elementos que no pueden desconcentrar a los futbolistas que ahora sí han sido convocados los mejores. Me parecería un error cambiar rumbo al duelo contra Panamá, aunque bueno, el señor Juan Carlos Osorio es famoso por utilizar estas rotaciones. A mí sí me gustaría ver a un equipo estructurado con lo mejor que tiene y con algo de lo que podríamos ver en Rusia 2018, si es que el equipo mexicano clasifica, porque conocemos bien la historia de llegar con toda la calma al mundo a la hexagonal y después se empiezan a complicar las cosas. Así que, más allá de golear o de gustar, yo quiero ver una identidad, quiero ver a un equipo mexicano al que finalmente le podamos entender un poquito y que demuestre por sobre todas las cosas mucho carácter y también, ¿por qué no?, una pizca de humildad. Yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos por acá.